Estamos finalizando las jornadas, una experiencia maravillosa de dos días de mucha intensidad. Hemos trabajado con cuestiones de seminario, de ponencias, hemos visto todo aquello que tiene que ver más con un posicionamiento más investigativo en la producción escénica. Hemos visto obras y sobre todo hemos tenido el laboratorio de Silvio Lang, el laboratorio de entrenamiento físico de una mirada muy particular, muy novedosa de la escena. Así que estamos muy contentos y ahora estamos esperando la función de cierre, que es la función de una primavera de nuestra querida profe Cecilia Prioto. Es un solo de danza contemporánea, que es una actualización y una apropiación de Consagración de la Primavera de Stravinsky, que es una obra musical y también es un ballet del año 1913. Habíamos hecho la primera jornada ya en 2015, o sea que teníamos sí o sí la asignatura pendiente de hacer la que continuaba. Y esta vez la apuesta fue más fuerte porque abrimos a invitar a todo el país. La verdad que ha sido una experiencia muy, muy interesante de intercambio no solamente académico con los estudiantes y los colegas que han participado, sino también la posibilidad de ver obra, de ver producciones locales y de otros lugares, lo cual también es muy enriquecedor, por lo menos para la perspectiva de trabajo en la cual yo vengo desarrollando mis actividades, que es la fenomenología de la corporeidad. Entonces ver obra siempre constituye una ganancia teórica para mí.